Mi nombre es Gladys Estela Molina, soy propietaria de la empresa Agroinsumos y Ferretería MAC. Estamos ubicados en el centro de la Florida, corregimiento de Anolaima. Este almacén se fundó en el año 2010, ya llevamos 15 años en el mercado. Estamos ofreciendo productos de muy buena calidad. Llevamos con la marca Colinagro. Con ella iniciamos, realmente con ella iniciamos con el producto AgriMins. Y después fuimos incorporando varios productos en nuestro portafolio. Al día de hoy, el más vendido, de hecho uno de ellos, es el Irricol, los Irricoles. El diferencial de los productos de Colinagro, pues es la calidad realmente. Se muestra aquí en nuestra zona, movemos follajes, nuestro fuerte. Y como lo dije anteriormente, los Irricoles. Uno de ellos que es el vegetativo, funciona excelente en todo lo que son ruscus, helechos, cintas. Todo ese mercado que se mueve en la zona. Bueno, los invitamos a que nos visiten. Estamos exactamente ubicados en el centro de la Florida. Esto pertenece al municipio de Anolaima, en Cundinamarca. Los productos que ofrecemos son de alta calidad. También les ofrecemos asesoría técnica para visitarlos en sus fincas sin ningún costo. Entonces, por favor, acérquese y conozcan nuestros productos.